hoy vamos a hacer una dinámica bien mamalón tengo que responder 15 buenas y respondo 15 buenas o sea que gane el azulito y si no pues el rojo el rojito ok 15 buenas que son muchas ok empecemos en cuanto sabes de geografía se vio y te retamos a identificar a países de todo el mundo por su bandera la tierra completará el reto de 10 errores y con menos de 10 errores obvio gente soy experto soy experto se viene españa muy conocida españa españa primera buena españa y si españa correcto españa y si son así de fácil egipto egipto perfecto egipto siguiente sudáfrica es que yo soy muy bueno con la bandera ya ganaron gente sudáfrica correcto el país es llevo 3 llevo 3 a ver a siguiente colombia la respuesta correcta colombia por favor gente esto es increíble super y si pisi bro al toque a ver quinto a ver llevo 4 república dominicana creo es que me confundo república dominicana república dominicana y vamos brutal lo vayan contando nueva zelanda de a qué país pertenece nueva cela no 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 es nueva zelanda no australia no la calle la calle la calle pero la calle no turquía ya cagué una de turquía 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 y responde el país corea del norte la estrella un poco roja corea del norte bien van 7 chile weón conchetumare conchetumare weón chile conchetumare poa weonao chile weón a ver siguiente vamos súper bien marruecos en marruecos no tiene que es marruecos nice perfecto marruecos vamos siguiente siente méxico 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 ya van 10 se viene ok verga surinam surinam correcto es surinam como se surinam no tailand 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 uruguay che boludo bueno uruguay llevo 12 a no llevo 12 si 20 gente bandera catar 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 no si nice buen arda ok senegal senegal gana la concha de la lora conoces esta bandera perú 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 siguiente pregunta costa rica costa rica me juego un cojón costa rica costa rica nice ya gané no noruega noruega no 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 noruega 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 bien noruega pocos han llegado a terminar este test holanda 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 ya ya no era la india no costa de marfil pero ya gané de los puntos gente ya gané pero ya gané no o sea ya está yo creo que ya gané creo nigeria ya gané nigeria nigeria ahí está ya gané a ver argentina argentina che cuántas copas tiene argentina 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 bueno pues ya sabroso cuántas vas acertando verga esto si islandia 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 y es sólo faltan algunas preguntas la unión soviética no es china es china gente tiene los puntos puntos para casa esta bandera este camerún y si es que esto es muy fácil gente camerún camerún 100% ahí está oye voy forrado no a ver otro reto listos ecuador porque tiene eso el ecuador ecuador united states of america hello bro ice naps no habla inglés yo tampoco hermano no más holanda holanda no entendí luxemburgo vete a la mierda como que luxemburgo a luxemburgo de luxemburgo se copiaron de holanda o sea porque se copian de holanda porque no tienen creatividad y se inventan sus colores como que luxemburgo colores de holanda de toda la vida canadian canadá ahora hacemos otro más complicado a ver que nos pongan países así de de asia canadá canadá siguiente no gran bretaña o reino unido gran bretaña reino unido reino unido no brasil manito cuantas veces quisiera hacer nuevamente un chiquillo que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir groenlandia groenlandia gente groenlandia como sea groenlandia tierra stream a no georgia pues no empezaba con g esto si es senegal senegal cuando cierre stream y así pasan muy poco senegal senegal porque república checa república checa la bandera pertenece a república checa filipinas la concha de la lora se parece mucho a la república checa se parece mucho esos son otros que no tienen creatividad salida está la creatividad donde está o sea los filipinos no pudieron hacer otra bandera que no se pareciera tanto la república checa bolivia hueon no sé si ya dicen hueon pero bolivia bolivia es uruguay con china y perú por la paloma dios mío loco esta es la bandera de júpiter no a la verga idea pertenece a checos travia y viva ti agua kiribati kiribati es una república insular del pacífico central incluye 33 atolones de coral es la que se extienden por el ecuador con lagunas y playas de arena blanca me alegre cuántos habitantes tienen 119 mil y gran bretaña no conquistó esto lo francés bueno siga me suena me suena trinidad y tobago me la juego yo creo que no pero se parece la de trinidad y tobago se parece no sé tanzania lo que dice punto hay que meterle copyright a la bandera esta bandera se parece a la de trinidad y tobago hola hay que meterle copyright a la bandera 100% hay que meterle copyright definitivamente esto es una locura nos acercamos a la última pregunta la podrás terminar esta si es trinidad y tobago creo gales no fiji 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 o sea lo conquistaron los británicos siempre pero fiji que que fiji fiji es un país del pacífico sur es un archipiélago de más de 300 islas es famoso por sus paisajes sabrosos escabrosos una playa boreas de palmeras y los arrecifes de coral con lagunas de agua cristal en azules las más importantes son billetes está bien no precio promedio 320 mil en hoteles 3 estrellas y un millón 400 en hoteles 5 estrellas o está barato gente para ir a pasear a ti y está full barato a ver fotos nadie a jo miren tremendo hotel no espero que no hayas un hotel porno y me valen ok vamos bueno pues fin y para casa esta bandera es una pregunta bonus honduras 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 es honduras el salvador se parece alguien lo dijo era honduras no lo dije bien era honduras entonces lo dije bien a la lo dije bien o que yo sé que lo dije bien lo que hicieron duras ok no